Música Estamos entregando 100 chalecos de estas características Son chalecos antibalas, características 3A Y tienen un peso aproximado de 3 kilos Y que van a servir para la protección de los serenos Tiene una altísima confiabilidad Se han invertido 130 mil soles en estos chalecos Y consideramos que es una inversión necesaria Como se dijo hace un momento, para la prevención Música Música